Catalina, perdónanos por el retardo. Adelante, buenos días. Muy buenos días, mi querido Héctor, e igualmente para todos. Pues mi querido Héctor, la burocracia se está volviendo loca. El fin de semana hubo un oficio del SAT en el que se prohíben por completo las contrataciones por honorarios profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos que llevan años trabajando en la propia administración pública en forma de honorarios profesionales o van para afuera o, en su caso, les tendrán que dar plaza. ¿Qué implica un engrosamiento brutal de la planta burocrática? ¿Cuál es el objeto? Nadie lo ha podido entender. ¿Por qué? Porque por honorarios profesionales, muchas personas hacen trabajos que en realidad son eventuales, son periódicos, por ejemplo, encuestas y muchas otras necesidades que tiene el gobierno y que no va a contratar con planta a una persona que únicamente va a hacer este tipo de tareas. El caso es que hay un rebumbio, nadie entiende, nadie sabe cómo va a quedar, pero aparte, en ese mismo oficio, especificaba que aquellos a los que el régimen que acaba de terminar, los hubiera liquidado, en el caso de que se los recontrate, van a tener que devolver el dinero que les dieron por su liquidación. Francamente, esa es una injusticia. Si hay personas que llevaban hasta 30 años en un cargo y de pronto las obligaron a renunciar, porque esa es la realidad y les dieron una liquidación, pues en el caso de que las recontraten, no tendrían por qué devolver ese dinero. Oye, Catalina, pero las personas que laboran en el gobierno bajo el esquema de servicios por honorarios, no tienen ningún derecho ni liquidación. No. Ellos absolutamente no, y todos ellos, porque así es la norma en el gobierno, les dan contratos limitados por tres o seis meses y los están renovando, para que no generen ningún tipo de derecho laboral. Así es, mi querida Adela, pues eso desaparece, pero perjudica a todos aquellos, reitero, que hacen trabajos eventuales, trabajos que son necesarios. El caso es que hay una desazón, hay un nerviosismo terrible, nadie entiende nada. Hay, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social dejó el puro cascarón. El 28 de noviembre le exigió la renuncia a todo hijo de vecino. Dejaron vacías las oficinas. ¿Cómo van a llenar de pronto de gente que conozca la administración pública? Esa cantidad de vacantes. Pues naturalmente van a meter a quienes no tienen idea de cómo es el sistema. Un sistema que es sumamente complicado. No tiene nada que ver con el manejo que hay en la iniciativa privada. Y están, como si tal, reitero, vaciando secretarías completas, que de aquí a que los nuevos aprendan, pues agarres el que pueda. Escuchaba por ahí un caso que ha defendido muchísimo, por ejemplo, Joaquín López Dóriga, de Hernández Hunzay, quien fue el director del meteorológico durante 30 años. A Hernández Hunzay no le dieron tiempo de nada. Llegaron los nuevos, le dijeron, presenta tu renuncia. Ni siquiera conoció a quien se quedó a cargo de esa secretaría y tal cual le dieron la patada. Un hombre que ha tenido una labor estupenda, que está considerado a nivel internacional. El caso es que tienen en la incertidumbre a miles y miles de empleados que no saben ni para dónde hacerse. Yo reitero, para rellenar esos cascarones vacíos que están dejando, va a tomar mucho tiempo el entrenamiento y eso si dejan a alguien que sepa de esas personas. Y de mientras, ¿qué? Mientras, a ver, ¿qué? Porque esa es la consigna, al parecer, que está rebanando todos asalariados bajo esas condiciones. Sí, pero no son trabajadores que trabajen en base de honorarios. Son puestos de confianza, son plazas de confianza, mandos medios y altos que están ahí y tienen los derechos de quienes son obligados a renunciar. Y tienen antigüedad y han cotizado al Issste y al Fobiste y a todo esto. Entonces, y pueden volver a recontratarse en otra dependencia, pero no trabajan por honorarios. Además, en varias dependencias, no solo en el sector salud. Así es, en el sector salud, mi querido Héctor, lo que hizo este nuevo titular fue llevar a una serie de médicos competentes, no creas que decir personas competentes, pero de mucha edad y además sin conocimiento de la administración pública. Pues esos médicos ahora van a tener que aprender, reitero, esas tripas de la administración pública que no son sencillas. Pues así está la cosa, pero ya ves que no todo está pasando de un sistema a otro, terzamente, sino que hay violencia, hay protestas, hay inconformidad y así estaremos, quién sabe por cuánto tiempo más vamos a tener paciencia, Catalina, tú y yo y todos los demás. Y muchísimas gracias por tu llamada de atención acerca de ese punto el día de hoy. Mil gracias, mi querido Héctor. ¡Gracias! Gracias.